Muchachos vengan para acá que les voy a contar lo que me pasó el otro día en la calle SR Me encontré con una nena bella, un pelo rubio increíble, unos labios, unos ojos encantadores Y estas piernas hermosas con unas medias negras La vie en la calle se raja, toreando con la bolsa un autobús Llevaba medias negras, mi mini palda de cuero marrón Me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal Salí ayer del talebo, que tal si me invitaras a cenar Allí empezó la lluvia, no andaba con paraguas y allá no, a donde vamos rubia A donde tú me llevas contestó Así es que fuimos hasta mi casa en el condado Le advertí como mucho nos basta De estufa corazón, te tengo a ti Recalenté una sopa con vino, tinto, pan y salchichón Que vacilón Y a la segunda copa, que hacemos con la ropa, preguntó Y lo que nunca tuve, más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué Ay, como gocé Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera y con mi reloj Peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche piel de hada Y a plena luz del día Cruel a vivir Maldita madrugada Y yo que no quería Stilicum Y si en la calle cerra Te la encuentras Dile que le he escrito un son Ay, de corazón Llevaba medias negras Y mini palda de cuero marrón Que esa la ha sido un día Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo questo por no llorar Pero mañana De nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras Y me robó el corazón Maldita madrugada Que yo la vi Ya muy descarada Se burló de mi Ay Llevaba medias negras Y me robó el corazón Me llevo el reloj Y la billetera Me dejó vacía Toda la nevera Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y si en la calle cerra Te la encuentras Dile que le dedico este son La y la y la y la y la y la la y Oye No, chicos, es verdad. ¿Qué pasa? Increíble.